Nosotros el sábado a la noche estuvimos bombeando, yo tengo dos bombas, una fly sumergible y una arrocera. Estuvimos bombeando eso de las 8 de la noche, yo le dije a los chicos que no fuéramos, estábamos bien. El canal había bajado, yo tengo medido un nivel que hasta ahí bombeamos y así tenemos la precaución que si llega a llover puede entrar agua al canal. Nos fuimos a las 20 del día sábado a las 8 del día mío y íbamos a bombear. Me llamaron por teléfono a mi casa, dice jefe, está sentado, esas fueron las palabras de mi empleado. Sí, ¿por qué? Bueno, venga, se dice que rompieron las mangueras. No, a ver, no, 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 y se las rompieron las dos mangueras, con un cuchillo las cortaron. Nos pusimos a trabajar, pudimos de más o menos de las 8 y media a las 11, trabajamos sobre una bomba, sobre esa manguera la remendamos, conseguimos caño que San Paoli, debo agradecer a San Paoli García la firma esta que los llamé por teléfono, me abrieron las puertas, pudimos hacer caño. Y a las 11 de la mañana pusimos una de las bombas en marcha. Seguimos trabajando y a la una de la tarde pusimos la otra en marcha. Hoy la localidad está bien, no tiene problema, hay que estar preparado, hay que estar preparado, Dios quiera que el clima y el tiempo nos acompañe, pero realmente yo lo califico como un sabotaje lo que hicieron ayer porque están perjudicando a toda una localidad. Si yo no tengo las bombas, es imposible sacar el agua del pueblo. Y están custodiadas, ¿verdad?, debido a este incidente. Y sí, está el personal de la municipalidad, el personal que tengo yo, anoche nos quedamos toda la noche, esta noche no. A ver, mientras estén las bombas colocadas, nos van a tener que quedar porque el que hizo esto, vuelvo a repetir que es un enfermo, si se animó a hacer eso, puede hacer otras barbaridades. ¿Se tiene alguna presunción de quién puede haber sido, por qué lo puede haber hecho? No, no, a ver, ¿podés decir es por esto? No, yo creo que para eso está la policía, para eso está la justicia, que traten de esclarecerlo, les pido por favor que traten de esclarecerlo. Y bueno, investigarán, llamarán a algunas personas que hayan visto algo, qué sé yo. ¿Hacia dónde se bombea el agua que ustedes estaban extrayendo? Ese agua va a la ruta 3 vieja, a una ruta 3 de tierra, es la única salida que tiene Speluzzi. No es que nosotros elegimos, no. Yo te voy a explicar, nosotros tenemos del lado este la vía, mucho más alta. Del lado este la ruta 101, mucho más alta. La cartografía te marca que los de niveles naturales bajan de norte a sur. Y nosotros, para acá en el lado de Pico, que sería el sur, tenemos una loma que es imposible traer el agua. Entonces, lo único que nos queda es bombearla. No tenés otra alternativa hasta nosotros, en el 2011, cuando yo tomé mi gestión, mi primera gestión, hicimos todo un relevamiento de niveles y no nos queda otra.